En esto nos hemos ido uniendo la multisectorial y discutiendo por un propósito y algo que creo que es fundamental, que es defender los destinos del dinero que queden en el sur. Sabemos que en esto, en el día de ayer, la parte legislativa en diputados dio favorable a que pueda disponer los fondos el señor gobernador. La semana que viene habrá que esperar que pasan en senadores, pero no vamos a cesar la lucha por más de que... No hay que distraerse. No hay que distraerse, no, lógicamente. A ver, estamos discutiendo de fondos que son de la región. Sí, yo creo que es fundamental realmente hacer todo lo posible para que los fondos vengan totalmente al sur, que va a generar fuentes de trabajo y va a cesarcir por lo menos el gran perjuicio económico que ocasionó la promoción industrial. Bueno, vamos a hacer un llamado a todos los sanrafalinos, a todos los sureños, para pelear por estos fondos de portesuelos que creemos que a San Rafael le corresponden por historia, por justicia. Y bueno, los fondos son de San Rafael y tienen que quedar en San Rafael, es decir, en el sur de Mendoza, ¿no? Porque, bueno, hay muchos proyectos y me parece que los que no están informados bien son nuestros legisladores, ¿no? Porque los otros días se escuché por la radio a un legislador que indudablemente no conocía de los proyectos porque dijo que hay que tener proyectos para ir a pelear a la legislatura. Y hace mucho que están los proyectos. Y hace años, imagínense que yo estoy acá del año 74 y he trabajado en varios proyectos. Este, siempre en el sur, ¿no? Pero, bueno, es lamentable. Nosotros lo que necesitamos es fuerza política y no necesitamos, digamos, proyectos. Proyectos nos sobran. Estamos participando en la multisectorial, en un trabajo de gente, digamos, desinteresada. Yo pertenezco a la política, indefectiblemente, no lo voy a negar, pero la mayor parte de esta gente y de los que están participando son conciudadanos sanrafaelinos que están preocupados por lo que puede pasar por los 1.023 millones de dólares. ¿En qué deberían ser utilizados? Mirá, yo digo que los 1.023 millones de dólares primero tienen que quedar en San Rafael. Y después, buscar dentro de los proyectos que ya están establecidos y se están trabajando desde hace muchos años. Te hablo Paso de las Leñas, te hablo Trabase del Río Grande, Portesuelo del Viento, la ruta de Mendoza, de San Rafael a Paredita, un montón de cosas. La ruta del cañón. La ruta del cañón. La ruta del cañón la tienen que hacer igual. No la deben de meter porque eso debe estar en los presupuestos. Lo mismo que las obras de irrigación. Está bien que hay que hacer obras de irrigación, pero hay que hacer obras de irrigación intrafinca, donde el productor pueda regar por goteo, pueda tener mejor aplicación, pueda tener mejores rendimientos. La ruta del cañón.